¿Dónde está ese estrecho puente entre la realidad y la locura? ¿Qué tan fuerte es la línea entre el valor y la furia? ¿Qué se esconde entre las sombras de los reinos paralelos? Cada lucha podría ser la última. Cada día trae nuevos enfrentamientos con lo desconocido. No sabemos qué es lo que va a saltar hoy de la oscuridad. En este y otros vientos de universos, nosotros somos la vanguardia de la defensa. Los cazadores y los jueces. Hemos sido escogidos para proteger a este mundo de su perdición. Y este es nuestro destino. ¡Gracias!